La gente aquí del YouTube, ¿cómo está el pedo de las brujas? ¿Cómo está el pedo? Yo soy una persona que toda la que cree en brujería es una persona ignorante, que no tuvo en la escuela. ¿Cómo va a considerar una persona que la cure a otra gente que no sirve? Ajá. Los doctores operan la cabeza, los doctores abiertos de corazón los operan. La tina decía, Dios mío, cúrame. Y se murió, se murió muy fuerte. ¿Y por qué? ¿Qué fue lo que pasó o qué? ¿Tú qué opinas? La tina se murió de cáncer. ¿Pero iba con brujos o con doctores? Ella curaba. Venía gente de Estados Unidos a curarse con ella. Ajá. Pero es puro chantaje eso. Ah, bueno. Ahí se la llevó la chingada a la tina. ¿Y por qué fue? La pura ignorancia de ella. Entonces, ¿tú nunca has ido con un brujo? ¿Nunca? Yo nunca he creído en eso porque es puro chantaje. ¿Qué te dicen cuando vas? ¿Qué te dicen? No, no, ¿qué me dicen? No me dicen nada. No, a la gente que va, ¿qué le dicen? A la gente que dicen que va, usted tiene problema. Ajá. Te dicen. Ajá. Y luego ya que dices tú tiene problema, ya se abren a decir que este y que el otro y ya se agarra. Está como yo le echaba la baraja a las putas ahí en monje. A ver, échame la baraja a mí. No, le echaba la baraja a las putas y me decía. Le decía a las tres cartas. A ver, espérate, espérate, espérate. Pongo una pausa. ¿Cómo se es la vuelta? Yo le echaba las cartas a la marina. ¿Cómo está el pedo? A ver, cuéntame aquí. Le echaba las cartas a la marina de Chihuahua, una guilí que tenía muy buena suerte con la gente de San Miguel. Sí. Y todo lo que le decía, lo que veía mi amiga. Ay, cómo era el pedo. Sí, sí. Y le decía. Levanta el plazo. Vas a tener un desengaño con tu misma familia. Y vas a tener. Pero eso son comidillas diarias. Por eso son. Lo inventa la gente. Ajá. Y luego te echan la baraja y luego te dicen. Échame la baraja. No, 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 no. Y tú. Tú vas a tener un desengaño y por ahí se van. Vas a tener un camino. Vas a tener un. Una mala noticia y por ahí se van. Pero eso es normal de diario. Eso es normal. Eso es por eso. Y luego mucha gente para ingrirte. Te arrancan tres pelos del tapanco. Ajá. Y te los ponen en una bolsa de arroz roja. Sí. Y allí te. Y allí ponen tu retrato. Ajá. Y te ponen unos alfileres. Para que no te veas con ninguna mujer. Y esas babosadas existen mucho. ¿Y tú crees que sea verdad eso? Que no se vaya. Inspire. Eso es todo. Inspire. Todo es mentira. ¿No crees tú entonces? Yo no creo en nada. Hay veces que no creo en el aire que me da. Ya ves pues. No, yo no soy gente pendeja la verdad. Dios te va a dar vida. Para ver más. Pues a ver. Gente. ¿No sabes? ¿No sabes? Dios que me dé vida y punto de vivir más. Y todo más de lo que he vivido. Ajá. Y le agradezco a la ley divina. Yo todo lo que he vivido. Y en mi vida antes y ahora después. ¿Y qué traes en la cabeza? La cachucha. De la Gilbertona. ¿Y por qué te asustaste cuando la miraste? Porque no me fijaba quién era. ¿Miraste muy fea la figura o qué? Te asusté con el mismo. Me rato. No, no, no lo hacía así. ¿Cómo lo hacías? Pues yo creo que era otra gente. ¿Pero te gustó? No, está bonito. ¿Sí te gustó? Sí. Te la regalo. Quebró un plato mi mamá Gilberto. Cuando se cae una cuchara va a venir visita. ¿Y cuando se quebró un plato? Y cuando se quebró un plato vas a tener una noticia que no te va a aparecer. Y si se te cae un puño de sal. ¿Qué más? Si te cae un puño de sal. ¿Qué pasa? Ay, le tienes que echar agua al instante porque te cae sal aquí en la casa. ¿Qué más? Y así por ahí. ¿Qué más? Pues dime unos cuatro más de perdida. Por todo eso existe. Se cae una cuchara va a venir visita. Se cae una tortilla. Tiene hambre uno de la familia. Y es una chinga. ¿Y quién inventó todo eso? Pues hay la gente. La gente antigua. ¿Tú? La gente antigua era muy buena para guisar antes. Ahora no, no saben guisar casi. Mi mamá no sabe guisar. Entonces mi mamá tampoco sabe guisar. Yo no sé. Pues ya has probado toda su comida. ¿Sabrá? Yo lo que sí te digo es que el menudo no lleva ajo ni ajo. No lleva ajo ni cebolla el menudo blanco. Lleva pura sal. ¿Qué tiene que ver? Porque el menudo no le pueden echar cebolla blanca ni ajo al menudo. Y mucha gente le echa ajo y cebolla. Yo no le digo. Está cabrón. No hay como lo original. La gente de antes le echaba pura sal al menudo. Y al lugar de picar cilantro, picaba chile chirpitín, picaba hierbabuena en el plato. Silberto, ¿qué opinas de la gente que usa tatuajes? No, pues ese es su gusto. ¿Tú traes tatuajes? No, es que miré un comentario en YouTube que me dijeron que te preguntara que opinabas de la gente que usaba tatuajes y que si tú tenías alguno por ahí cerca de la rajada del fundillo. No, yo no tengo tatuajes. ¿Y qué opinas? Nunca me ha gustado porque es muy doloroso eso. Es muy doloroso. Está como las operadas que se ponen nalgas postizas y parecen patos canadientes que andan nadando. ¿Cómo caminan? A ver, ¿cómo caminan? Párate y camina. Las viejas operadas... Párate, párate, párate. Y peor cuando son con... ...contra el culo al suelo. A ver, ¿qué? ¿Cómo caminan? Párate, camina, párate, párate, párate. Así caminan, así caminan las viejas, las que tienen las nalgas... ¿Párate, párate, párate? Párate, párate, camina para allá, como si estuviera operada. Así que así... No cabes, amor. No cabes. Así caminan las... las que tienen nalgas postizas. Mira, están capadas y así... No las chichonas aquí de puro burles, cochinas. Que el hombre ni... Que, que, que... Que el hombre quiere tentar algo normal. No quiere tentar plástico. No quiere tentar cochinero. Y luego peor hay... Hay unas broncas que las operan y que platican... Ay... ¡Qué brazón! ¿Qué brazón? Y operadas. ¿Y eso qué tiene que ver? Viejas broncas. Primero se habían de enseñar a caminar... y hablar. Ajá. Porque hay viejas broncas que no saben ni... ni practicar ni caminar. ¿Y cómo se camina? No, no. Camino como yo quiero. No, pues... No, pues, ¿qué? ¿Qué? Ya, ya te capié, ya te capié, hijo de tu chica. Dicí, mamá. Y ya, ya sabes por qué. Fue la cachuela grande, así. Ya te capié, ya te capié. No creo que nada. Que lo madre que me capé, ¿es cierto? Pinches broncas que no conocían el mosaico y ahora quieren nalgas postizas, así, tichis, ¿sabes? Y son unas enanas así de horribles, yo por cuánto me opero, nunca. Ya te capié. Pero madre, a mí me dijo el doctor, a mí me dijo el doctor, no te cuesta nada, Silberta, ponte nalgas postizas. Y para qué quiero ya, yo ya no. ¿Pues para caminar así? No, no. O sea, así puedo caminar con el hueso. Ah, bueno. Así con el hueso me quiebro. Pues, ya verás. Cuca. Hay la gente que agarre el camino que quiera, yo voy a estar en mi casa, descansando. Me acuesto cuando me da mi gana. Y por eso, por eso yo no agarro quien me mande y por eso no tengo familia. Cero. ¿Sabes qué voy a hacer, Silberta? ¿Eh? Ay, no, mi hijita, esta me la regaló una federal de camino. Ay, ¿es lo que tiene? Una vieja. Ah, mira, qué elegante. ¿Cómo la ves con mi papá? ¿Se quiere aprovechar de que te gusta? No. ¿No te anima a regalarme? No. Mira, aquí se me vive. ¿Se quiere aprovechar de que te gusta, Silberta, para chingarte con el reloj? ¿Me va a ver más bien a mí que a ti? No. ¿Cómo no? No. Y yo también, yo también puedo con la múcura. La múcura está en el suelo. Cuando antes bailaban en el Danubia, la múcura está en el suelo, mamá, no puedo con ella. Me la echo a la cabeza, mamá, no puedo con ella. No, hombre, no puedo. Mamá, no puedo. Mira conmigo, Betito. Tela Pérez Prado. Pinche Jota. Miré el otro día que te estaba mandando saludar Betito en el templete y te echó flores. Ese bronco, ese Jota o bronco, conoce a los burgueros que bajan de allá, de la sierra y con él. No conoce mamá que esa ciudad. Gracias.